Hoy 17 de febrero meditamos el evangelio de Marcos capítulo 8 del 27 al 33 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesárea de Filipo y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas Y él les preguntaba, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Cristo Y les mandó enérgicamente que a nadie hablara acerca de él Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho Y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas Ser matado y resucitar al tercer día Hablaba de esto con toda claridad Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo Pero él volviéndose y mirando a sus discípulos Rependió a Pedro, diciéndole Quítate de mi vista, Satanás Porque tus pensamientos no son los de Dios Sino los de los hombres Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Ciertamente, en la actualidad Hay mucha gente que se siente atraída por la figura de Cristo Y muchos de ellos desean conocerlo mejor Perciben que Él es la respuesta A tantas inquietudes personales Pero ¿quién es Él realmente? ¿Cómo es posible que alguien que ha vivido sobre la tierra Hace tantos años tenga algo que ver conmigo hoy En este presente? Y en el Evangelio de hoy hemos escuchado Dos modos distintos de conocer a Cristo Uno de ellos consistirá en un conocimiento externo Caracterizado por la opinión corriente A la pregunta de Jesús ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Los discípulos responden Y dicen, ¿no? Externamente unos que Juan Bautista Otros que Elías Otros que Jeremías O uno de los profetas Es decir Es un personaje religioso Y ya está Después dirigiéndose personalmente a los discípulos Jesús les pregunta ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde Con lo que es la primera confesión de fe Tú eres el Mesías El Hijo Del Dios vivo Y aquí nos damos cuenta Que la fe Va más allá De los simples datos empíricos o históricos Y es capaz de captar El misterio de la persona de Cristo Con toda su profundidad Hoy Señor quiero darte gracias Porque he aprendido a valorar mi cristianismo A ser discípulo tuyo No de palabras Sino de verdad Yo no puedo pedirte Que me quite los sufrimientos Los malos ratos Las incompresiones Y todo lo que Esta vida lleva de carga y de peso Lo que te pido Es que no me dejes solo Que me eches una mano Que me des tu gracia Para que yo pueda cargar Con la cruz de cada día María auxilia de los cristianos Ruega por nosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Y te acompaña siempre Un abrazo fuerte Que tengas un bonito día Gracias por ver el video